Hola, bienvenidos a un profesor. Seguimos con los temas del cuerpo humano y hoy vamos a entender el funcionamiento del sistema digestivo. Si quieres ver en profundidad cómo se da este proceso y las funciones del sistema digestivo, te sugiero que sigas con el siguiente vídeo, función del sistema digestivo 2, en el cual lo explicamos más detalladamente. Aquí vamos a hablar de la principal función que cumple y de una manera breve y sintética cómo se da. Entonces empecemos. La función por excelencia de este sistema es digerir tanto mecánica como físicamente los alimentos que entran en el organismo. Mecánicamente significa triturar. La digestión mecánica es la que se hace por los dientes al triturar en trocitos la comida, pero también la que permite los movimientos peristálticos, o sea, los movimientos del aparato digestivo. Ese ruido que nos hace la barriga cuando tenemos hambre, ¿no? O el notar cómo se van contrayendo los intestinos cuando está pasando el alimento por ellos. Esto hace digestión mecánica. Significa que ayuda a romper los alimentos en nutrientes más pequeños. La digestión química utiliza moléculas químicas, que son las enzimas. Y las enzimas atacan específicamente a ciertos nutrientes para romperlos hasta el máximo de pequeños posibles, hasta el máximo de simples. Eso es lo que vamos a hacer con las enzimas. No sólo descomponerlos un poquito, sino llegar a partirlo hasta átomos sueltos. Bien, entonces, ¿para qué queremos esos nutrientes? Esos nutrientes los queremos para enviarlos a la sangre y así repartirlos a las células del organismo, para que puedan hacer su función. Pero, ¿cómo hacemos eso? Pues hacemos eso absorbiendolos, que es la segunda gran función del sistema digestivo. Una es digerir los alimentos hasta transformarlos en nutrientes y otra es absorber dichos nutrientes. Bien, si hablamos de la parte de la digestión, ¿sí? Esta parte de digestión principalmente se encarga el estómago. En el estómago tenemos ácido clorhídrico, que es un ácido con un pH muy ácido. Básicamente, si alguien te echara ácido clorhídrico en la cara, tendrías quemaduras irreversibles para el resto de tu vida y te quedarías deformada o deformado. Pero nuestro estómago está hecho a prueba de bombas y podemos tener ese ácido sin que se nos coma y nos deshaga por dentro. ¿Vale? Entonces, eso está muy bien para digerir los alimentos. ¿Qué pasa? Que como ya hemos hablado, hay una digestión mecánica que va a empezar en la boca, gracias a los dientes y a la lengua. El aplastar la comida ayuda a esa digestión. Y no solo eso, la saliva. A muchos de nosotros engullimos con el hambre, pues la saliva tiene enzimas. Entonces necesitamos salivar correctamente. En lugar de tragar todo para dentro, hay que salivar bien la comida porque eso hace que lleguen químicos que la empiezan a romper. Y cuando llegan al estómago ya está más deshecha, con lo cual el estómago trabaja menos. Entonces, del estómago pasaremos al intestino delgado, ¿vale? Es hacia donde avanza el bolo alimentario, ahora ya transformado en quimo. Y una vez en el intestino delgado, se le tiran más jugos. Jugos ácidos. Jugos que van a deshacer ese producto lleno de alimentos. ¿Vale? ¿Qué llega al intestino delgado? Secreciones desde el páncreas, el llamado jugo pancreático, y secreciones desde el hígado y la vesícula. Se fabrica en el hígado y se acumula en la vesícula el qué? Los jugos biliares. Entonces, jugos biliares y jugos pancreáticos son volcados en el intestino delgado y se mezclan con lo que sale del estómago. ¿Vale? Esta es la digestión principal. Entonces, la absorción. La absorción es otro tema. La absorción se concentra en el intestino delgado, principalmente. El agua se puede absorber desde el estómago, por ejemplo. Pero, insisto en que la gran mayoría de la absorción se realiza en el intestino delgado, y no es porque sí. Es porque tenemos unas estructuras capaces de captar estos nutrientes y dejarlos pasar fácilmente a su interior, que curiosamente está lleno de capilares sanguíneos. ¿Sí? Entonces, estas estructuras que hay en nuestro intestino delgado se llaman microvellosidades. Y para que nos hagamos una idea, mi intestino delgado, en lugar de tener una piel así de finita, lo que tiene son prolongaciones. ¿Vale? Sería como si tuviera un cepillo. ¿Vale? Lleno de pelos. Lo único que esas prolongaciones son simplemente deformaciones de la membrana. De la membrana de una célula. ¿Sí? Se ha hecho muy larga y por dentro de esa prolongación tengo capilares sanguíneos y un vaso linfático, que están ahí esperando para que cuando pasan los nutrientes, ¿no? Alrededor del... cuando atraviesan el intestino, sean atrapados por esas microvellosidades. Así que ahí es donde pasa la mayor parte de la absorción. En fin, te sugiero que veas el siguiente vídeo para ver claramente, parte por parte, qué es lo que pasa y dónde se absorbe y se digiere cada cosa. ¡Feliz estudio! ¡Feliz estudio!